Ay mamá Como te estoy poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte en la trenza, de dar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Ay mamá Como te estoy poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte en la trenza, de dar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ven primero Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ven primero Y lo demás me lo das a mí Y lo demás me lo das a mí Lo demás me lo das a mí Bota la bata No se están beata Sárate al agua Sárate a la trenza Bota la bata No se están beata Sárate al agua Sárate a la trenza Bota la bata Y queda liberada Sale el cacarón Y te va mejor Bota la bata Y queda liberada Sale el cacarón Y te va mejor Oye negrita Movese cuerpo Con sabrosura Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ven primero Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que ven primero Y lo demás me lo das a mí Lo demás me lo das a mí Y lo demás me lo das a mí Lo demás me lo das a mí Bota la bata No se están beata Sárate al agua Sárate a la trenza Bota la bata No se están beata Sárate al agua Sárate a la trenza Bota la bata 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 y queda liberada, sale el cascarón y dema mejor Bota la bata y queda liberada, sale el cascarón y dema mejor Bota la bata, no se está ambiata, lánzate al agua y suéltate la prensa Bota la bata, no se está ambiata, lánzate al agua y suéltate la prensa Bota la bata, bota la bata, bota la bata Y ahora te vas a bailar, el camarón y caramelo, caramelo y camarón Dime que te gusta mami, esto que te traigo es tachabucho Dime que te gusta mami, lo que te traigo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta negra Esto que ahora tú estás bailando es para que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ve lo que es rico y bueno, como si fuera tu checheco Como es de tiempo que lo pruebes, esto que te traigo es tachabucho Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Ese ritmo que ahora traigo mami, ese ritmo está chabucho Y divertido mami, y divertido, y divertido mami, y divertido Y divertido mami, y divertido, y divertido mami, y divertido Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 caramelo, caramelo, camarón Hey mami, y a ti como te gusta Con la azucita, con salado ¡Pero que siga! ¡Que siga! ¡Buen sabor! Ahora vamos a bailar, esta cumbia a ritmo de Colombia Es el orquestón loco Un abrazo Vamos a bailar, el baile de la vela Vamos a bailar, el baile de la vela Vamos a bailar, el baile de la vela Poniendo la cintura, poniendo la cadera Con ese gran hombrido, ponese una vela Poniendo la cintura, poniendo la cadera El baile de la vela es pura gozadera Vamos a bailar, el baile de la vela Vamos a bailar, el baile de la vela Esto es un nuevo ritmo, es pura candela Ahora todos bailan, el baile de la vela Ahora todos bailan, el baile de la vela, el baile de la vela, se te quita eso mami, el baile de la vela, esa tembladera Música Prende la vela, prende la vela, prende la vela, prende la vela, que se ponga color a, que se ponga color a, que se ponga color a, que esto es para gozar Chispa y candela, chispa y candela, chispa y candela, chispa y candela Chispa y candela, chispa y candela, chispa y candela, chispa y candela, mamá Hace todo bailar, el baile de la vela Si te da la tembladera, yo te invito mami a gozar El baile de la vela, el baile de la vela Vamos a gozar negra, hasta las seis de la mañana ¡Guapa! El baile de la vela, el baile de la vela Nos fuimos, nos fuimos El baile de la vela, el baile de la vela Y esta va, para Juana Smith, Arkansas Cristal Estrada, o Salón Que se cuiden las mujeres de Chema Que se cuiden las muchachos el mejor La nueva enfermedad que está matando la gente La nueva enfermedad que está matando la gente Que no respete la edad y tampoco se detiene Que no respete la edad y tampoco se detiene Que se cuiden las mujeres de Chema Que se cuiden las muchachos el mejor El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA A ti no te vaya a dar, que se cuiden las loquitas, que se cuiden don Tomás Dos hombres en general, que se cuiden los doctores y también las enfermeras Que se cuiden las solteras, que se cuiden los matales Y las mariposas también Cumbia, goza la Juan del Diablo, el yonquero feliz Que se cuiden las mujeres, que se cuiden los muchachos, que se cuiden los muchachos, que se cuiden los matales Que se cuiden los muchachos, 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 que se cuiden los muchach Los hombres en general Que se cuiden los doctores Que se cuiden las solteras ¡Gózalo! ¡Una vez más de la comarca lagunera para el mundo! ¡Cupia! ¡El Orquestón Loco! Esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Siento un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Con un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Y seguir esperándote Claro La noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el cielo, yo ya soy una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Yo te pregunto, vos no me conocías, no, no Siento un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Y a mover el botecito Con el orquestor loco El manicorio del sabor Mueve el botecito Mueve el botecito Mueve el botecito Porque está bien rico Que reputa el ambiente y no parezca bailar El mismo botecito no basta parar Las chicas se reparan, lo van a mediar Tacos de los minos, no palan que pa' atrás Vení a la derecha y como al bailar Se acudece ese bote y lo hace vibrar Porque ella trae candela Y porque está bien buena Porque ella trae candela Y porque está bien buena Bum, bum, dale con sabrosura Con tus manos en la cintura Bum, bum, dale con sabrosura Sube y sube la temperatura El bote Sacúdelo pa' allá El bote Menealo pa' acá El bote Sacúdelo pa' allá El bote Menealo pa' acá Que reputa el ambiente y no parezca bailar El mismo botecito no basta parar Las chicas se reparan, lo van a mediar Sacúdelo a mis nenas, no palan que pa' atrás Vení a la derecha y como al bailar Se acudece ese bote y lo hace vibrar Porque ella trae candela Y porque está bien buena Porque ella trae candela Y porque está bien buena Mueve el botecito Mueve el botecito Mueve el botecito Porque está bien rico Mueve el botecito Mueve el botecito Mueve el botecito Muevelo despacito Mueve el botecito Mueve el botecito Mueve el botecito Muevelo bien rico Mueve el botecito Mueve el botecito Mueve el botecito Muémelo despacito Y regresa los recuerdos De aquella tarde que fue tan linda Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más pa' dentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Pero que tarde mami, que tarde Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más pa' dentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Te digo la verdad Mi corazón es sincero Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mi, sin nada Y sin dinero, sin él, sin mi, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mi, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mi, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin ni, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde, caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti